Hola chicos, hoy vamos a jugar arcade de bolsillo O pocket arcade, como carajo quieran decir Bueno, vamos a empezar con el primero UFO Catcher Esto obviamente es un chulo de minigames como Coge algo, coge De todas las cosas, también coge un pulpo Ya haya jugado este juego Pero no importa cuántas veces tú hayas jugado No Anyway Ok Te corrija No Yes Vamos a ver el siguiente juego Mayan Coin Pusher Si, tengo empujada este por culo La idea de este es tirar tu dinero Para que empuje más dinero Aún de ti La mayoría de este juego es una más de diversión Se nota Gastando dinero para conseguir dinero Qué gran idea Lo más dinero que tú pongas lo más fuerte empuja Y se escuchó Bueno No 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 Gracias. Nooo. Se jodió el P. Bueno, vamos al siguiente juego que este ya me está jugando. Alien Whacker. Que clase de nombre. Yo sé cómo jugar. Avanza. Bien. Pobre alguien, dije nada, estoy matando a cada uno. No. No. Anyway. No. 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 los peluches, que lindo, eso no es este Winnie the Pooh verdad, por mi parece, porque es Winnie the Pooh, siempre he odiado a su muñeco, hey, por que pasa esta página, aquí tengo un elefante, por culo, aquí tengo los pulpos, y nada más tengo cuatro peluches, lo he jugado antes, pero no he jugado tanto, bueno, nos vemos en el siguiente video, adiós, y en el siguiente video vamos a jugar Mario Run, yay, nos vemos en el siguiente video, adiós.